tutorial cómo participar en un foro ingrese al aula virtual en la cual desea participar haga clic en el enlace de foro ubique la pregunta y de clic en responder en el espacio mensaje ingrese su participación si así lo desea puede agregar un archivo adjunto y por último de clic en enviar al foro de esta manera habrá publicado correctamente su comentario en el foro de esta manera